Cuando cada vez más librerías cierran sus puertas, en el corazón del Lisboeta, barrio de Chiado, resiste, con casi 300 años de vida, Bertrand, reconocida como la más antigua del mundo. En la esquina de un edificio, la librería se sitúa en la calle Garret, muy cerca de la emblemática cafetería abrasileira que frecuentaban en su momento intelectuales como Fernando Pessoa, premiada en 2011 por el libro Guinness de los Récords como la librería más vieja del mundo aún en funcionamiento. Ahora, con 287 años y su mando, Lisboa le otorga el título de Tienda con Historia por su importancia cultural e histórica. La directora comercial Sonia Las Casas asegura así que la librería es la historia del libro en Portugal. La historia, los factos históricos, demostran que todo el percurso, durante estos 286 años de vida, nos llevan inevitablemente a esta conclusión. Vejamos. En 1732, Lisboa, se es vista, por los franceses, como el dorado de los libreros, o sea, es vista como la ciudad con espacio para la proliferación, para, en el fondo, la diseminación del negocio de los libros. Es justo esta visión la que atrajo a su fundador. Y Pedro Refor, a semelhanza a muchos otros franceses, así lo hace. Pese al camino y viene hasta Lisboa, donde, en el fondo, inicia lo que hoy es la librería Bertrand. Y en 1732, no con el concepto de librería, que no existía, sino de tipografía. Desde los debates de la generación del 70 en el siglo XVIII hasta las reuniones de escritores como Aquilino Ribeiro o Fernando Namora, opositores activos a la dictadura de Salazar, la historia de esta librería ha estado siempre muy ligada al mundo de la política. El éxito de la marca Bertrand ha llevado a la apertura de 54 locales en todo Portugal, pero el de Chiado es el corazón de todo.